¡Sensacional bailazo! ¡Sí! ¡Sensacional bailazo! ¡De Feria Anual! ¡Viernes 20 de Enero 2023! ¡Sapotitlán Palmas! ¡Sapotitlán Palmas! ¡En honor a San Sebastián Mártir! ¡En honor a San Sebastián Mártir! ¡Llega en exclusiva! ¡Y tocando todos sus éxitos! ¡El Grupazo Acción Oaxaca! ¡Acción Oaxaca! ¡Alegre y enamorado! ¡Siempre con Morral gozando! ¡Acción Oaxaca! A veces de medianoche y a veces de madrugada ¡Sí! ¡El Grupazo Acción Oaxaca! ¡Tres compadres llegan al baile! ¡Tocando todos sus éxitos! ¡Y por si fuera poco, regresa! ¡El Conquistador! ¡Sonido Imperio Solitario! ¡El Sonido Imperio Solitario! ¡Con la mejor música bailable! ¡Sonido Imperio Solitario de Leo Rodríguez! ¡Un Eventazo que no te lo debes de perder! ¡Precios Populares! ¡Invita al Comité Organizador! ¡No faltes, asiste y diviértete sanamente! ¡Allá nos vemos porque se va a poner hasta su máxima capacidad! ¡Compras tu boleto ya porque se acaban!